Cada 4 de febrero, la Unión Internacional contra el Cáncer en apoyo con la Organización Mundial de Salud conmemoran la lucha internacional contra el cáncer con el fin de concientizar y generar que toda la población tenga prevención contra esta enfermedad. Actualmente, lo que nosotros recomendamos para todos es que mínimo deberían tener una evaluación oncológica preventiva anual. En cuanto a las mujeres, el cáncer de mayor prevalencia es el cáncer de mamas. Por ello es importante que todas las mujeres se hagan el autoexamen de mamas, que lo pueden hacer en casa, levantando sus bracitos, tocándose las axilas, tocándose las mamas y si encuentran en algún momento algún bultito, un tumorcito, inmediatamente venir al establecimiento de salud más cercano. También uno de los cánceres más prevalentes es el cáncer de cuello uterino. Para ello hay que hacerse este examen de vestistaje, que es el papanicolau, y acercarse al ginecólogo y a ser evaluado inmediatamente. En los varones, los cánceres más frecuentes son el cáncer de pulmón, que para ello hay que hacerse los exámenes de inmediato. A veces los pacientes cursan con hemotisis, tos, con sangrado. Inmediatamente no tengas temor, anda y hazte la evaluación, acércate a un neumólogo, un médico internista, un oncólogo. También el cáncer de próstata, que es frecuente en los varones, realizarse un examen de PSA y acercarse al urólogo inmediatamente para la evaluación correspondiente. Dentro de las medidas preventivas que son muy importantes es que tengamos una dieta saludable, que hagamos ejercicio. El ejercicio reduce de un 5 al 10% el riesgo de contraer cáncer. Si nosotros usamos recipientes para nuestros alimentos, de preferencia que sean de vidrio. Y si son de plástico, libres de TPA. Hay que estar libres del estrés. A pesar de que el trabajo pueda ser muy tedioso, las situaciones que vivimos pues traten de tener un espacio para relajarse, para sentirse felices. Y si les tocaría tener algún familiar con cáncer, no te pongas triste. Ármate de valor y acércate al establecimiento más cercano. Una prevención anticipada es lo mejor para el tratamiento. Y si tienes el diagnóstico, no te rindas. Nos tienes a nosotros para apoyarte en este camino. Así que, ¡vamos contra el cambio!